Hola, buenos días, tardes o noches. A continuación, les traigo 25 curiosidades de Alan Orion, nuestro querido hombre del hacha. Oh, you can't just leave me. Número 1. Alan Orion es un hombre alto, midiendo casi un metro con 93 centímetros, de nacionalidad canadiense. Su cabello es de color castaño y usualmente lo trae desordenado. Tiene heterocromía, lo cual es una condición genética en la cual los iris de una persona son de diferentes colores. Alan cuenta con varias cicatrices que cubren tanto su rostro como su cuerpo. Específicamente, tiene tres cicatrices faciales, múltiples cicatrices en su brazo derecho, derivando de tratar con madera. En su brazo izquierdo, tiene cocida la herida que le dejó una de sus víctimas. Asimismo, tiene quemaduras de cigarrillo. Por otro lado, en la parte izquierda de su torso, podemos ver una gran herida, la cual fue provocada por un fallido intento de alimentar a un oso. Finalmente, en su tobillo derecho, tiene una cicatriz provocada por caer en su propia trampa de oso. En cuanto a su vestimenta, Alan lleva pantalones negros, zapatos deportivos y una chaqueta verde con pelusa beige alrededor del cuello con una camisa marrón debajo. Todo esto acompañado de guantes de cuero marrón sin dedos. Siendo de nacionalidad canadiense, sabe un poco de francés y domina el inglés en su totalidad. Número 3 Alan tiene tres medios hermanos, de la misma madre, pero de diferentes padres. Estos son James, de 22 años, Jules, de 27, y Claude, de 32. Número 4 El cumpleaños de Alan es el 14 de enero y tiene 25 años. Número 5 De acuerdo con su carta de personaje, a Alan le gusta ver las estrellas, los venados y la miel. Por otro lado, lo que no le gusta son los trajes, ser ignorado y los lugares llenos de gente. Número 6 Alan es incapaz de sentir dolor físico. Esto es popularmente conocido por ser un síndrome, insensibilidad congénita al dolor. Y CD Un síndrome raro cuya característica principal es la insensibilidad al dolor. Número 7 El desayuno de Alan usualmente está conformado por pedazos de carne, pan tostado y huevito. Parece ser que es lo único que come durante el día. Número 8 El padre de Alan se llama Buck. Este iba a estudiar dendrología, lo cual es la ciencia y el estudio de las plantas arboladas. Árboles, arbustos, lianas, entre otros. Específicamente, iba a estudiar sus clasificaciones taxonómicas. Otra opción era la etomología, lo cual es el estudio científico de los insectos. El padre de Alan era un huérfano y su sabor favorito era el caramelo. Además, al parecer, tiene mala memoria. Número 9 El apellido original de Alan, por parte de su padre, era Buck. Sin embargo, desde que escapó de su casa, usa el apellido materno, el cual es Orion. Número 10 Le pidieron a Noam calificar del 1 al 10 la limpieza de Alan. Su respuesta fue 6 de 10. Número 11 Es bien sabido que las interacciones que Alan tiene con las personas son mínimas, por no decir que casi nulas. Raramente habla con alguien y generalmente intenta alejarse de todos. Y se preguntarán, ¿por qué fuimos nosotras la excepción? No me explica que la razón por la que Alan decidió ayudarnos es porque él ya nos conocía previamente, mucho antes de que nosotras lo conociéramos. Si esto no hubiera sido así, nuestra historia hubiera sido mucho más corta. Número 12 En el amor, la cosa favorita de Alan son el tiempo de calidad juntos y los actos de servicio. Número 13 Alan era canónicamente inexperimentado en el acto, acto, pide contacto, pide que... hasta la noche en que le permitimos entrar a nuestros aposentos. Número 14 Nom afirma que Alan tiene afinidad por los ojos. Esto explica su apodo para nuestro personaje principal, Doe Eyes. Número 15 El cuchillo favorito de Alan es uno llamado The Buck. Número 16 Alan tiene un olor a quemado, como el olor de algo que quemaste hasta quedar crujiente. Número 17 Alan se corta el cabello solo. Número 18 Alan tiene todas sus vacunas al día, algo ridículo, considerando el nivel de aislamiento que maneja. Sin embargo, es bueno saber que cuida de su salud. Número 19 Alan solo miente cuando tiene que... Número 20 Alan es omnívoro. Número 21 A Alan le gusta mucho el chocolate. No lo elegiría sobre nosotras, pero definitivamente se podría usar el chocolate para mantenerlo callado por un rato. Número 22 Número 22 A diferencia de lo que podríamos pensar en base a lo que sabemos de él, Alan no se pone nervioso cuando está en un lugar concurrido. Sorprendentemente, es tranquilo y estoico. Lo último que quiere es atraer atención hacia él. Él ve hacia abajo a la gente cuando ésta se cruza en su camino, lo que hace que sea muy intimidante. Número 23 Alan es algo intolerante a la lactosa. Menciona esto después de comer helado justo enfrente de la tienda de conveniencia, mientras bromea diciendo cómo se podría morir debido a esto. Número 24 Alan tiene una variedad de ropa. Tiene ropa de verano, pijamas, entre otras cosas. No siempre usa lo mismo como cierto pelón. Número 25 A Alan le gusta la astronomía. Su amor por este tema viene desde la edad temprana, de cuando estaba en la escuela. Parece que este es el único recuerdo bueno que tiene de su época de clases. Cuando descubrió que su apellido representaba la constelación de Orión, su pasión solo incrementó aún más. Número 26 El jefe para el cual Alan trabaja es una señal de tránsito. ¿Sí? Lo que escuchaste. Yo también me quedé confundida por esto, pero antes de que se imaginen a nuestro Alan mirando una señal de tránsito en medio de la carretera, les diré un poco más. Al parecer, esta señal de tránsito de la cual Alan recibe órdenes es una extraña entidad. Su jefe es raramente visto, al menos en su forma real. Ni siquiera los compañeros de trabajo de Alan saben cómo se ve en realidad. Es antiguo y muy lento, incluso cuando habla. De hecho, ni siquiera es capaz de hablar directamente. Al menos no de la forma en que los humanos usualmente lo hacen. Una vez ha sido expuesto a él de forma recurrente, es posible que se comience a entender lo que dice. Es un hecho que conoce a casi toda la gente que habita en la ciudad. Número 27 Alan tiene mucha inseguridad con lo que respecta a su cuerpo. Es muy consciente de sus cicatrices. Número 28 Alan estuvo sin hogar tras escapar de casa alrededor de un año. Esto antes de que su jefe lo encontrara. Número 29 A Alan no le gusta la vena. Le trae malos recuerdos de su infancia y de cuando estuvo sin hogar. Número 30 A Alan le encantan las películas de splasher y de terror. Número 31 Alan murmura mientras duerme. Es un mal hábito. Número 32 No nos recuerda a lo aterrador que es Alan, pues, si lo piensan, conoce el bosque como la palma de su mano. Potencialmente tiene trampas por todos lados. No siente dolor, así que pelear con él no es una opción. Es extremadamente fuerte y su oído es muy bueno. Considerando esto, creo que podemos coincidir en que esta no será una batalla de fuerza, sino de astucia. Y hasta aquí la primera parte de curiosidades sobre el nombre del hacha. Inicialmente, mi intención era meter todas las curiosidades dentro de un solo video. Sin embargo, este deseo se quedó en eso. Un deseo cuando vi la cantidad de datos que soltó Gnome en su Tumblr. De verdad, me la pasé casi más de 5 minutos dejando presionado el scroll down y nunca llegué al fondo. Por lo tanto, elegí priorizar. Los datos que les traigo aquí son de los últimos 3 años. Esto no solo asegura que sigan siendo válidos, sino que garantizan que mi estabilidad mental siga en buenas condiciones. Otro factor es que no quería tenerlos esperando eternamente, por lo que elegí entregarles una parte en lo que preparo la otra. Haciendo así mismo el video menos tedioso. Sin más que decir, les agradezco su atención y espero que les haya gustado esta primera parte de curiosidades. Les mando un fuerte abrazo dondequiera que estén y les deseo un hermoso día, tarde o noche. Bye!